¿Qué tal amigos youtuberos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión les traigo, les voy a mostrar unas de mis figuras que tengo del hombre araña. En algunas les he hecho pequeñas modificaciones y vamos a empezar con Peter Parker. Realmente con Peter Parker no he hecho mucho cambio. Lo único es que originalmente cuando lo compré venía con un defecto en la nariz. Aquí si se dan cuenta no venía dañada la pintura. Entonces lo que hice fue tratar de igualar el color de la pintura. Me ha costado trabajo, no lo he conseguido exactamente. Continuando con Peter Parker, este es otro, es exactamente igual. La diferencia es que este lo pinté de negro. El traje está pintado de negro con pintura para telas. Hice la máscara, la máscara no es original, está hecha a mano. Le dibujé también aquí lo que son las líneas para la telaraña, los ojos, están pintados. Aquí pueden ver es una... se nota rojo porque originalmente hice la máscara roja. No había pensado cambiarlo. Después se me ocurrió y lo pinté de negro y pues quedó de esta manera. Dibujé el logotipo atrás, el logotipo en frente. Las botas, los guantes están dibujados con el mismo marcador de color cromado. No es blanco, es cromado el color. Previamente también los guantes están pintados de negro, antes de ponerles las líneas con el marcador cromado en los dos igual. Ahí utilicé una pintura de rociador de aceite. Quedó bastante bien. Y de esta manera quedó la versión del hombre araña en negro. Con este otro no fue mucho el cambio que hice, solamente fue en la cara, la cabeza. Quedó o está igual, solamente en la boca. No me gustaba como estaba originalmente el color, color. Así que le puse un poquito más blanco los dientes. Le resalté el color rojo porque antes era como un color rosita. Este es el original, rosita en lo que es la boca y los dientes verdes. Pero no me convenció, no me gustó. Entonces decidí cambiarle y ya fue que le puse una máscara. Es la cabeza de un muñeco, de otro soldado. Se la quité y la corté. Y encima le puse esas líneas, que es plástico, es pegamento caliente, silicón caliente. Le puse las tiritas y una vez seco le puse pintura negra con un marcador. Le volví a poner un poco encima para que quede abajo el color y resalte. Y le remarqué también en la orilla de la boca para que más o menos se mimetice junto con el del muñeco que ya está original. Porque la máscara se le quita. Hay un pedacito de goma para pegarlo. Se le puede quitar también de ahí. No está permanente. Y se le puede poner otra vez la máscara. Y de esta manera puede gustarse con y sin la máscara. O sea que puede tener las dos vistas. Pero mayormente pues lo tengo con su mascarita. Se le puede poner otra vez. Y queda como en la versión de la película. Se ve una figura más o menos así cuando sale. Y en las caricaturas también hay una versión así. Ahora continuamos con esta otra versión. Es de la misma marca Toy Bees. Son los dos, los tres, todos más bien. En este no hay gran cambio tampoco. No hice mucho. Aquí lo que tengo de diferente es la lengua. No diferente sino que no tenía lengua originalmente cuando lo conseguí. Y también los dientes estaban, se veían negros. No se distinguían de lo que son el labio superior e inferior. Y decidí también ponerlos un poco más blancos y hacer la lengua. La lengua se la hice a manera de que se pueda quitar y poner otra vez. Y con lo que la hice fue con una tirita de alambre con la que vienen amarrados algunos paquetes de comida de pan. O los mismos muñecos cuando vienen nuevos vienen amarrados con estos alambritos. Entonces lo que hice lo estiré y lo fui poniendo pegamento caliente. Y en capa tras capa irlo pintando de rojo hasta llegar al grosor que necesitaba. Y de esta manera pude conseguir la lengua. Y ya solamente es de colocársela en su lugar. Y la puedo poner hacia arriba o hacia abajo. Y le da una vista diferente cada vez que se le pone la lengua en una posición u otra. Y quedó de esta manera esta otra versión de Venom. Aquí la Venom femenina es la que les presento. Esta la modifiqué por completo. Está totalmente modificada. Ya que originalmente era esta... Ah, no se me olvidó el nombre. De Los Cuatro Fantásticos. Es Jessica Alba de Los Cuatro Fantásticos. Aquí tuve que remover el logotipo blanco que está en el pecho para hacerla cambiar. Le corté el cabello más o menos a la mitad. Y la pinté toda de negro. El logotipo de la bota lo dejé porque está pequeñito. Y solamente le borré lo blanco. Y de todos modos lo pinté todo de negro. Una vez pintada, pinté lo blanco de lo que son las líneas de las patas de la araña. Y la araña también. Las manos son unas manos de una Barbie. Porque venía... No tenía una mano. Entonces para que quedaran igual las dos, le puse manos de Barbie. Los ojos es pintura blanca. Encima de los ojos originales que ya tenía. Y la cara pues es solamente la pintura negra. La boca. Abrí lo que es la parte de la cara para pintarle lo que es la boca. Y darle la forma de monstruo junto con la lengua. Y la lengua también se quita como la del otro Venom. Y pues esta es la versión que me quedó. Y ahora pues solamente los invito a que hagan inventos con sus figuras. Si tienen o de sus hijos, de sus hijas, de sus mamás o de sus papás según quien estén viendo. ¡Gracias!